Sí, hay una salsa especial para la carne cuando tú la preparas asadita. Qué rico. ¿Y con vegetales o no? Sí, tomates. Tomates. ¿Y cómo te fue el sábado que nos vimos? Bien. ¿Qué hice sábado? Pues, cuando hablamos, estabas en un café. ¿Duraste mucho tiempo aquí? No. Sí, te voy a decir. Sí, tengo muchas nuevas historias que vas a gustar. No. ¿De ese día? No, todo el fin, yo diría. El sábado no fue algo particular. Yo fui con una amiga. Tomamos un poco granizados y fuimos afuera. Había un festival de porro, pero fue muy aburrido. Entonces, no nos quedamos. Fuimos a Laurel de San Luis. Luego, entonces, ese día sí, me levanté como un guayabo, ¿no? Este día. Un guayabo. Guayabo. En el domingo tenía eso. Y pensé como, debería hacer un video, ¿no? Y ya estaba como así. Bueno, me di un poco fuerza en los huevos con el gelado, que yo sobreví eso. Entonces, pero mi bienestar este día no era tan bueno. Entonces, yo ni siquiera quería ir a grabar al inicio de este día. Pero pensé, ok, voy a la ciclovía y veremos qué pasa. Entonces, fui allí con la cámara, grabé un poco. Y, o sea, había unas interacciones. Yo hablé con unas chicas. O sea, o dos. Había una que ayudó un poco con las patinas. Y después ella se fue con su amiga. Pienso que, ok, no voy a hablar más con ella. Me voy. Y cuando yo había patinado bastante, había una chica que se sentó al puesto y que era guapa. ¿Para hablar con ella o no? Entonces, yo fui allí. Ah, no dudas. Dudas. Sí. Sí, claro. Fui. ¿Quién te hizo dudar? Era muy bonita. Sí, era bonita. Siempre es difícil hablar con una chica bonita. Siempre es difícil. Nunca es fácil. Pero me sentó y le pregunté. Me habló que fue la primera vez. Es como nuevo, bla, bla, bla. Y le dije, pues vamos. Entonces patinamos ella y yo por como 30 minutos. Tengo eso en video. Y tengo video cuando robes un hombro también. Eso es rico. Me alegra mucho. Este va a ser un muy buen video. Porque después robé unos números más en Comuna 13. Entonces. Dios mío, estás convirtiendo tanto en un experto. Ahora estoy disfrutando. Es como los dos días pasados, tres números al día. Entonces, está mejorando. Y tengo todo en video también. Porque había un bobo hace dos semanas cuando había un video mío. Solamente voy a ver el canto. Bueno. Estabas en la cocina. El suspenso es brutal. Entonces. Fui donde que hablé. ¿Qué dije? Cuando me fui. Te sentaste con la chica. Le pediste su número. Y recogiste a otros más. Esa tarde. Sí. Entonces. Ya pienso que necesito ir a Comuna también. Hay dos chicas con las que he hablado. Y voy a preguntar. Y voy a preguntarlos esta vez. Y una de ellas era como muy guapo. Y hablé con unas otras también. Y creo que en el día tenía como ocho interacciones. Había cinco que pregunté. De los números. Cinco que realmente le pregunté. Robé tres. Entonces no es tan mal. Y todo fue como sin. Eso fue como se llama cold approach. Se dice que cuando empiezas a hablar con una chica que no te ha mostrado nada. Es lo más difícil. Obvio. Porque muchas veces. Si te da o está mirándote muy fuerte. Obviamente es interesante. Es mucho más fácil. ¿Cierto? Así. Entonces para mí eso fue suficiente. Bueno. Como tres de cinco. Peter. Cuando tú pides los números. ¿Te ha pasado alguna vez? Que en alguna ocasión. Uno de esos números ha sido falso. No. Porque eso no puedes hacer más. O sea. Ya te dije. Que tú puedes ver en Whatsapp. Si es un número real. Pero lo haces en el mismo momento en que te lo dan. O tú como piensas. O sea. Tú dices. Marcame a mi número. Es más estratégico. ¿No? O sea. Tú das tu número de paso. Y esa. Y pues ahí ya. Pum. Te hace una perdida. No. Yo. Le digo. Dame tu número. Dame tu Whatsapp. Ya. Entonces pongo. Cambio el código de Colombia a Suecia. Después doy mi teléfono a ella. Aquí tu nombre. Allí el teléfono. Y ya. O sea. Acabo de caer en cuenta. Que a mí hace mucho tiempo. No me piden el número. Qué tristeza. O sea. O no salgo. Que voy a darme ese aliento. O es porque no salgo mucho. O porque cuando salgo. No paila. No levanto ni el polvo. Algo puede pasar. Algo está pasando. ¿Quién sale? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver fotos? ¿Quieres ver fotos? Sí, sí, sí. Me gusta chismos. ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cuántos? Había un número donde escribí como robando números o algo así como una tres? Y había. Pues fue un número. Pero había un chica y yo llegué. Me sentó. Y hablamos. Pero eso fue como al fin de mi batería. Entonces solamente grabé como un minuto y dos. Y después me fui. Pero obviamente robé ese número. No voy a escribirlo. Si yo no lo hago. Si es patético. Sí. Entonces él me escribió como. Oh, qué aburrido. Y yo le escribí como tú eres aburrido. Es como. ¿Qué haces tú? Sigue mirando OnlyFans y. O sea. Tocca tú mismo. Yo voy a disfrutar mi vida. Está bien. Y me escribí otro comentario. Después le escribí otro y no había más. Entonces. Eso voy a dedicar a él. Este video. Y escribir como al inicio. Que está dedicado a él. Y poner sus comentarios. Sus dos comentarios. O sea. Como decimos en Colombia. Lo vas a boletear. Sí. Increíble. Oye. Pero. Yo no sé. Peter. Tú me. Vas a dar. No sé. Me haces ver. Que a mi vida. Le hace falta. Adrenalina. O sea. Yo siento. Yo salgo. Obvio. Yo me salgo. Pero mis planes son muy. Zanahorios. O sea. Yo salgo a tomarme un cafecito. Con un amigo de hace muchos años. Y ya. Digamos que nunca. Desde que me separé. He salido en plan de. Eh. Voy a conocer gente. Voy a levantar un man esta noche. No. 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 Yo creo que perdí la costumbre. Porque es que yo estuve con el mismo man. Diez años. O sea. Desde los veinte. No. Entiendo. Mentiras. Estuve con el diecisiete año. Desde los veinte. Y después. Ya después. Nos unimos. Ay no. Yo antes de los veinte. Era otra. Claro. Pues uno es mucho más joven. Y arriesgado. Y uno no piensa antes de hacer las cosas. ¿Sí? Y yo era de las que daba mal el número. Porque en esa época no había WhatsApp. Ajá. Ah bueno. Creo que apenas. Apenas había celulares así. Tampoco soy tan vieja. Pero hasta ahora estaban llegando como. Estas nuevas tendencias de la tecnología. Y era como. Me das tu número. Y yo daba. Otro. ¿Cuándo? Cuando no me llamaba la atención. Para no ser grosea. ¿Sí? Exacto.